Ya compadre Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Y les traigo Chatterhand Chatterhand compadre Jueguito que tenía un amigo En su casa Ya vamos a partir al toque 1991 Jaleco Chaleco le decía yo Ya como les contaba Este juego Lo tenía un amigo en su casa Y se lo habían traído de Estados Unidos ¿Cachai? Se lo cambié por mis famosas Tortugas Ninja Como todos querían tener las Tortugas Ninja Me lo cambiaban Así que Como pueden darse cuenta Me lo ultra jugué Así que quiero dejar listo este videogame esta noche Para que Lo puedan ver mañana Bueno ahí se acaban de dar cuenta Que mi chaqueta de verde Se convirtió a roja Eso quiere decir que pego más fuerte Estoy en el primer nivel Lo que más me encanta de este juego Son los gráficos Son muy Ninja Gaiden ¿Cachai? Son muy Ninja Gaiden Muy Batman Batman 1 de NES ¿Cachai? Un encuentro muy bueno Bueno si se dan cuenta Yo me he estado comiendo unas letras también Esas letras Cuando yo termino de comer Tres letras de esas Miren lo que parece ¿Cachai? A ver ese super amigo ¿Cachai? Hay varias combinaciones Entonces Dependiendo la combinación que tú hagas Te aparece un amigo diferente Hay un buen Ahí mira Ahí hay una granada Hay un buen que tira fuego Otro que tira Como un Un yoyo ¿Cachai? Eh Otro disparo No sé qué onda Esto es energía ¿Cachai? Como ya estoy lleno No me quita No me quita Plata Ya Vamos a hacer la misma combinación Voy a tirar a los monitos Y como pego fuerte Un Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cachai? Me lo he hecho a los dos Pego fuerte porque estoy con la chaquetaba El personaje yo Lo puedo tirar ¿Cachai? Entonces Así evito que De repente le hagan daño Que es como Como medio débil El loco Entonces Que como cuidarlo También lo puedo tirar contra enemigos ¿Cachai? Igual se daña Si lo tiro contra enemigos Fíjense Mira Se pone como de otro color Entonces Hay que cuidar al loco Ya A ver vos Chao Vamos Puta Perdí la moneda Ya lo mismo Vamos a hacer esta weá Vamos a tirar Para acá Uh Ya esto weá Toque Los niveles no son tan largos En todo caso Así que Como que Como que todos están Divididos en tres Pa Ya fíjense que ahora voy a Acabo de completar la La secuencia BBB Ya tengo El personaje Mira lo que pasó Así que voy a correr Super traje que va a durar 15 segundos Entonces Llegué al final Al final del primer level Del level De la intro Entonces Cacha la gráfica Que buena weá La he encontrado Súper buena esta gráfica weá Toma ahí Es como un bison Ese weá Oh Toma Murió ¿Cachai? Con mi super traje Lo hice pedazo Estoy con algo de sueño Pero Vamos a terminar Chatterhan esta noche Un juego de Nintendo Por si Aria ha terminado Bueno después de que pasáis Ahí no aparecían Estos cinco Estas cinco pantallas Donde tú tenías que pasarla ¿Cachai? Para poder llegar A una etapa final Vamos a partir por esta Por la más difícil Una más al tiro Y Vamos a terminar el video game Con sueño y todo Lo vamos a terminar de una Para mi este es el nivel Más difícil Este es como un nivel pajero Porque Porque Como que caen robos Estos monos se arrancan ¿Cachai? Tienes que andar detrás de ellos Tienes que como ir Despacito ¿Cachai? Mira Ya Oh Se me acabó Ahí sí Llega la moneda Llega la moneda Vamos De aquí caía una Plata 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 Compadre Vamos ya Vamos acá Ya lo que caiga la otra Al tiro Ya lo mismo Esto es bueno Hay que matarlo a toque Porque si no Después se convierte en un cacho Este es el nivel más cacho de todo O sea más pajero en realidad Ah verdad que ahora Todos son sensibles No puedo decir que grabato En estas Clowneadas de streaming De grabaciones Ya a ver Veamos que hay acá Monea Vamos Ya Chao con este Chao con este Otro Plata Siempre plata Y listo Wow Ya me cambió la chaqueta A color verde La démosle nomás Ahora pego más débil Oh Ya vamos Ya Acá recuperamos Energía Oh Mal Ya lo mismo Y acá Debería salir Nuestro amigo Justo tiempo Para matar a este Compadre Miren Un barbón Que está allá adelante Le vamos a tirar Pura Piña ahí Toma muere Ah Cagó Y basamos al Next level Y acá tenemos que trepar Mira ahí Chaqueta roja ¿No? Bueno Pegamos más fuerte Somos más rudos ¿Cachai? ¿Eh? 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 Estábamos trepando No más La ve ahí Para que después no aparezca El En la superarmadura Ahí le llego Vamos Una mosca Hay acá arriba Otra vez Nos faltaría Una nomás Y estamos Estamos ok Lo que sé ahora Cambia la gravedad Bueno Ya Esta parte también es pajera Bueno Hay que ir así Como bien O sea Le puedo pegar ¿Cachai? Pero no me quiero Como arriesgar A que A que me quiten energía Estoy cómoda Es jugando normal Así Ya No la vamos a comer Porque La vamos a destruir De hecho Porque yo quiero Belear contra el último Mono Superpower Entonces más adelante Tiene que haber otra Para yo completar Mi Armor Vámosle Uh Puta Me lo comí No Ven Se lo comió No Hizo daño A mi amigo Ven Pasa por jugar apurado Mueren con cuatro bombitas Vámosle Ahí la onda expansiva Mató al mono Toma Bueno Ah Vamos acá Buena Uah Puta Me quito la Ya no importa Energía Pá Que son mala leche Vamos Igual la vamos a pasar Aquí podemos ir Para arriba o abajo Hay gravedad Para ambos lados Puta Justo Ponen la web Justo Donde te Donde te Tienen que llegar Pero bueno Ya No tengo que saltar Mucho Si no me voy Para arriba Y me quemo El amigo Como que ha Sufrido Muchos daños Cachai Y hay que Hay que tratar De empezar A cuidarlo Si no Se nos puede Morir Ya será Ya será ese Ahora otro Ya ese Vámono Pelo Segueta roja Extra Ya vámonos Pero sin Antes matarlos A todos Me quedan 6 segundos Ah Pero este Es un Cacho Este mono Me cae mal Sale Sale de ahí Ya pero con este De las bombas Lo voy a tener Lo voy a tener lejos Todo el rato Cachai Toma weón No quiero que se muera Mi amigo Cachai Murió Vamos bien Vamos a terminar De chatear Juegar nomás No nada Acá Estoy muy lejos De la cámara O la cámara La vamos a acercar Más acá Ahí Ya Ahora estamos Como centrados Vamos por otro Nivel difícil Ya Está el toque Ya este Todos los difíciles Al tiro No quiero Nada de cuestion Vamos Obviamente Tiene que haber gente Mucho mejor que yo Y todo el show Siempre hay Así que Ahora ya Ups Mira Ahí hay una letra No Oh No puede Puta Me tiré Para el otro lado Weón La cagué Oh No puedo A ver Ya Filo Ya Al demonio Con la weón Entusiasme Acá Acá puede que haya una Ya Vamos a hacer otra combinación Ahora Porque Agarré Alfa Antes Ya Y mejor Porque así ya O sea No mejor Igual Me hubiera ayudado Harto el monito De acá Vamos 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 Muérete Oh Maldito Vamos Vamos Buena Vamos Pregobaremos El mono aquí Osea es que... Chucha, se me fue la arma roja Osea es que buena idea igual lo del... De no haber agarrado al mono al tiro Me lo hubieran hecho pedazo acá Osea igual aguanta porque... Como soy un weón muy 2.0 a este juego Lo podría haber dejado ir Lo hubiera hecho durar Pero... Mejor así lo agarro después Ya, vamos Buena, vamos weón 2.0 Vamos Así que ahora ya lo puedo agarrar ¿Cachai? Acá debería haber alguna weita Una caja y vamos a agarrar alfa A ver que mono me va a salir El ninja weón, puta no me sirve el ninja ya Ya, vamos Vemolenos allá Acá tenía que haber ocupado al... Ya, pero me va a servir con estos weones para que no molesten Ya, está bien Lo que si voy a tener que estar esquivando todo el rato estos cohetes A ver vamos, acá tengo... Tengo... Yo sé que acá... Acá tiene que caer una weón donde me puedo parar Uh... ¿Los misiles? No Puta, me comí otro náquever, ya no importa Oh, ¿qué estoy haciendo? Ya, vamos... Esa agua de abajo la mataba con el... Con el... Vamos, córrete para acá Ufff... La mataba con el... El lanzallamas, pero no lo agarremos weón Ah, pero vamos bien, vamos bien Igual me cae bien ninja weón Como ninja comando, ¿cachai? Uy... Vamos, 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 yo sé que más arriba tiene que haber energía Acá hay una granada Uh, hay plata Ya, chao Ya ninja se le cargo de ese weón Eso, rebánalo, vamos Este ninja me va a servir para el final weón, vamos No voy a agarrar esa weón porque me va a cambiar a ninja Y no quiero perderla Uy... Ya... Ya... Claro, acá debería haber una... Una moneda Eso no es, pero no, ya chao Vamos, no voy a perder a ninja Voy a continuar con él Energy Ya... Nooo... Ya, plata nomás A ver acá... No hay nada... Y acá... A ver si hay secretos po, ¿cachai? Ya... A darle nomás po, a pelearla Este weón es brigio weón Vamos Uno... Dos... Tres... Vamos, 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 que se puede Uno... Dos... Ya... Uno... Dos... Puta la weón, ya estoy haciendo las cosas mal ya Ya... Ya cago ninja nomás po, weón, se fue a la verga Y ahora vamos a tener que ver hasta cuando aguantamos Voy a tener que pegar puros combitos así como... Puta, estaba esa tuerca, weón Vamos Ah, weón, tres energías Dos... Vamos, vamos, que se puede Vamos, vamos, que se puede Vamos, 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 vamos 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 Uh... No, vamos nomás Es que esas dos toercas que están ahí me cagan la onda Vamos, vamos, vamos Vamos Eso, corre nomás, bueno, vamos Uh... Bueno, arriba está el final de la torre Y... ¡No! 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 El que salga no va Ya, ahora vamos No, weón Pero, weón Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Jota! Ya, ahora sí lo mato, ya Por último, se que ¡Ole, perfecto el wempo! Ya, ahora corta Sacarle la mierda Tenía que ponerle un cognete, buga No, me cae bien Más encima que al otro lado, weón Más encima que al otro lado, weón Que baja, weón En mis tiempos este lo mataba, pero al toque, weón Mira, pues Puro haciéndole cariño al weón Oh, pase justo Si lo complicado acá son los engranajes ¿Qué, cachai? Ya está rojo el weón Ah, como es Ya, cagué Espectacular, weón Vamos Weón, cacharon ese final, weón Épico Esto merita Bebida Buena Con uno de energía, weón Todo complicado el Big Boss Ese era el más difícil de todos los niveles, po, weón Ya Vamos por otro difícil A ver este Eso es, el toque Ya, este, este, este Voy a dejar el que más me gustaba al final Estoy disfrutando Chatterhand ¿Qué te pares? Aquí estoy como una Cacha la gráfica Buenísima, weón Me encantaba Beta Beta y beta Ya, puro beta Vamos Uh Oh, no tengo ni siquiera 100 pesos Para una super Super Chaqueta roja Toma Vamos a ir a buscar la chaqueta roja Que pega más fuerte Perfecto Era acá en el monito Un Ah Me voy a pegar ese combo después de pegar tres pesas Ahí Un, dos Tres Ahora Un, dos Tres Ah Listo Tenemos al Al socio Ya, venga Va acá socio Vamos a matar compadre Up Ahí va a caer otro Lo más probable Ah Lo agarramos en el aire Son muy buenos Dos Tres Vamos Un, dos Vamos Toma Oh Le están pegando a mi amigo Weón Ah Vámosle, vámosle Eso encárgate de ese Weón Ahora estamos full Y con cien pesos Aquí entramos como en un laboratorio donde hay unos fetos weón Estos fetos Como que molestan ¿Cachai? Ya, y ahí también aparecen esos como experimentos y acá también Si tú te volvís Aparecen como fetos por detrás Entonces tenés que estar como preocupado de los fetos que están atrás y delante Ah, y esos explotan ¿Cachai? Entonces primero matamos los fetos De ahí vienen por todos lados Estás crías weón Vamos Vete, 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 vete Vamos Más fetos, más fetos Vengan para acá Eso, muere fetos Ahí Ah Vamos Dale el feto ahí Mata al feto compadre Vamos Vamos Harta plata, plata, plata Eso, eh Ya, vamos ¿Qué más acá? Bomba Ya Miren los fetos ¿Cachai? Como están en el acecho los weones Entonces hay que matarlos primero antes de ver con estos weones De hecho Esto me gusta matarlos así Un Dos Tres Cuatro Vamos Uh Chao Un Dos Tres Cuatro Vamos No, la moneda Estoy lleno Disculpa que sea tan bueno A ver si llegamos al final Ah, parece que acá en este En este En este nivel no alcanza Ya agarras tres monitos Ah, pero llegué con una Llegué con una letra Así que lo más probable es que sí pueda Vamos a echar Vamos a echar si llegamos con una armor Mira, ahí hay una A ver, vamos a matar primero acá los fetos O todo lo que hay en el camino Para ver si No creo que desaparezca esa caja Si me devuelvo Puta la agua Más fetos Bueno, más fetos Oh Ya vamos Matemos la hueá acá Vamos con los fetos No, listo Vamos De ahí está la caja todavía Esto es de salud Estoy lleno Así que no hay problema Feto, feto No hay feto Muérete, maldito Vamos Ah, ya había sacado vía extra Así que estamos bien Ya, ahí está A ver ¿Qué hay acá? Ya, moneda Acá A ver, ¿qué hay? Nada Nada Siempre hay hueá Escondidas por acá Es que lo que pasa Es que allá puede que hay energía Ya Entonces vamos a ver ¿Qué onda es esta cajita? Y si tiene Súper Tiene claro la vea Vamos a tener que correr con todo Vamos Vamos, hueón Vamos, corre A ver si alcanzamos a pelearla Con la super mega armor Vamos Esta mucha va a estar buena A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa acá Este hueón es como que un hueón Se teletransporta de lado a lado Se cree bueno lo hueón Como que tiene super poderes de velocidad Ya, baja vos hueón Toma, toma Ya Acá lo vamos a hacer Bolsa Ya Acá lo vamos a terminar de matar Listo Y eso fue todo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos súper bien con Shatterhands Shatterhands Tu borruda la pelea Contra los fetos Bien Ya Vamos al toque Vamos a ir a este Otro El primer nivel que me carga Así Era el más feo Lo rico que se movía Tenía un fondo lindo así O sea, como industrial me gustaba Pero O sea Vamos Muy bueno Sí, este juego lo encuentro genial Era muy bueno Me encantaba Lo mejor de todo Que se lo habían comprado A uno de mis mejores amigos Cuando chicos Eso fue lo mejor de todo Le hice chupete Así Se lo regalaron Y me lo terminé la primera noche Pero sí Cantola Se lo había traído Un tío de Estados Unidos El weón más encima Ya Vamos Vamos Ya Este weón va a ver Que él le no va Pego más fuerte Víjito Uy Se me quedó la plata A ver ¿Qué hay acá? ¡No! Maldito Me quitaron la La chaqueta roja Weón Cachas esas gráficas Esos colores Muy buenos Weón Creo que uno de los juegos Que voy a empezar a jugar ahora Que el próximo caso Si lo juego El recuerdo De Nintendo Puede ser El Ninja Gaiden ¿Cachai? Ninja Gaiden 1 Weón Puta me lo sé Me muere esa Weón Y el 1 y el 2 El 3 no lo pesqué tanto Pero Ninja Gaiden 1 y 2 Weón Les puedo demostrar mucho Soy un ninja Si de hecho Esa weón voy a hacer Y quería jugar Batman ¿Cachai? Estaba metido con el Batman también Y estaba jugando Fallout Al Fallout 2 Que por ahí me lo pidieron Entonces estaba como Cachando a ver la historia Voy en unos niveles avanzados Como para subirlo después Así que Nah pues ahí estoy Jugando de repente Y cuando me dan ganas Subo las juegas Pues ¿Qué les parece? Si 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 Es por amor Arrarte una mala weón Y cuando tengo tiempo Vamos A ver acá Ya Vamos Vamos Jugando 2.0 Weón Ah ya Pues weón Acá ¿Cachai? Es como fácil el juego Es más que todo Plataforma Weón Me recuerda Me recuerda como O sea Es como el típico juego Estilo Grusli Atárica Che que me han generado Bonitos chiquititos Me encantaban estos Como el zorro Como los de Datasoft Puta el pailón weón ese Ya ahí murió Ya plata Y acá Más plata Voy a tirar este weón Pa' acá Le van a hacer daño El weón Ah me va a hacer raspo Ya y acá La plata La plata La plata Weón Ah me quemó Ya acá Weonao Ya po Esta weón no pasa En el juego del recuerdo Weón Los temas musicales Son geniales Hay unos weones Que decían Que esta weón Era como un megaman ¿Cachai? Que Que era como Estilo megaman Pero sin shooter Sin disparo Oye ¿Qué te pasa? Ya ahí tenemos Chaqueta roja Uy Chaqueta roja Tenemos la B Y aquí ¿Qué pasa si me agacho? Ah Energía oculta Porque soy un hacker Vamos Vamos a tener que matar A este mono Weón Ya a ver Este es muy fácil Weón Es como Un par de monos Raros Weón Que los tenéis Que hacer cagar Uy Cuando los weones Mueren Se convierten Como en una En una En esa culebra ¿Cachai? Mira Entonces yo ahí Estoy haciendo pedazos La culebra Mi amigo también Y ahí murió Es el enemigo más fácil De todo El del primer nivel Pocono Ahora weón Vamos a ver El nivel Que me encanta Este nivel Me encantaba Tenía una muy buena Música Lo ponía Otago chancho Era muy bueno Este level Que viene ahora Mi preferido Ya El mejor Para el final La música Weón La música Y los colores Que buen level Weón Vamos Yo soy ese Ya Vamos 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 Puta Que buen level De verdad Me encantaba Ya Váyanse Acá Weones Vamos 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 Cacha la Mea música Mea música ¿Dónde están Haciendo pedazos Mi amigo Weón Ese weón No importa Si Se importa Weón Matémoslo Vamos Matémoslo La tecnología Robótica Que tienen Estos weón No hay La otra vez Vamos No lo debe ver El otro weón Es ciego Un remake De estos juegos Deberían sacar Pue Weón Vamos 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 Puta El nivel Que viene Después La raja Weón Ya Démosle No más Ya Comámonos La weón Ya Todos Vamos Total Lo vaya a pasar Igual Weón Vamos Vamos Démosle El gustazo Bueno Estuvo divertido Ahora vamos A agarrar Tres Tres Más Al agua Compadre Al agua Al agua Al agua Al agua Al agua Uff Como estamos De energía Perfecto Vamos Y aquí vamos a matar Todas las weas Vivientes Eléctricas Que hayan Weón No creo que me moleste Ni un weón Vamos Vamos Me ha hecho otro Cabezón Vamos Aquí en el agua Compadre Tenemos la medusa Esa No quiero Cacho No quiero problema Ah Vamos Sáqueme de acá Vamos Falta Faltan Faltan dos más Y tenemos Super Armor Que la vamos Tratar de ocupar Contra el último Acá no me acuerdo Si es que Vamos Una mina Vida extra Vida extra Compadre Segunda vida Extra Que saco Vamos Ah Me falta Plata Vamos La bomba Esa Me dará Plata Vamos A cachar Pujo Si De acá Harta plata Compadre Harta plata Eso Eso Ya compadre Aquí tenéis que jugártela Ya leen las bolas De bomba Vamos Más plata Uy Vamos Bien Ahora Acá arriba Energía Pero la vamos Tomar la energía Después de ir A tomar La vida Extra Compadre Vamos Por la Vida Extra Primero Ah Bueno Perfecto Vamos Por la Energía Ahora Chucha Ahí está la energía Vamos Estamos con Armadura verde Nos estamos pegando Tan fuerte Estamos llenos La otra vez Vamos Para allá Nomás Demonio Con la wea Ah Vamos Los cagas Perfecto Estamos llegando Ya Vamos Aguanta Brother Llegamos A ver Si hay secreto Acá Nada Nada Entonces Agarramos La B Listo Vamos 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 Ahora vamos Hacer cagar Al jefe A ver Como este jefe Es medio Piteado Cuando le pegan Se va siempre Para allá Hay que Hay que Hacer la bolsa Me encanta Vení a tirar Granadita Y tu espada El augurio Chao Con tu espada Toma Estuvo buena Estuvo buena La estamos haciendo bien La estamos haciendo bien Vamos Por el último nivel Ahora también se lo digo Porque suena una alarma Cachai Una alarma Como que va a decir Que oh El fin del mundo Todos los malos Se picaron Y me van a tirar Una bomba nuclear 17 De la hueá No era necesario Tanto Ya Este es el último nivel Vamos Acá tengo Ya concentrado Porque Este nivel De brigen Ya Ahí quedó La concentración Yo sé Que hay un hueón Que se tira Y lo mata Al toque Y yo no Yo quiero ganar En la hueón Vamos Párate En la orillita Ahí Chao De acá El amigo B Aquí nos ponemos Por acá Vamos a ir a hacer Bolsas Seguadando Una vez Por todas Aquí hay que Correr con todo No más Vamos Ahí Y aquí salimos Con mis puños De acero Que está ahí Mi superreflejo Apurte La gracia Es que no tengo Al ninja Si no te parto En dos Vamos Lo que va a pasar Ahora Ya No Esto Lo voy a hacer Por saltir No Nada De estar Mirando Y toda la hueá Si me pongo A esperar Ya Ah La raja De repente Encuentro Alguna energía Uh Para que vean Que no me lo sé Memoria Y no lo practiqué Me puse a jugarlo No más Estaba comiendo Fideos El hueón estaba Tomando una Lemonstone Ahí con los fideos Para poder Pasarlo Para abajo Y Dije voy a jugar A esa hueá Y aquí estamos Uh Amigo Usted se va a encargar De matar a ese hueón Vamos Eso La idea Era que no me llegara Ya Tenemos energía Tenemos energía Puta Cabezón Vamos Excelente Excelente No se preocupen Vamos a pasar igual Vamos No hay nada de energía Bueno Es que ya nos dieron energía Este es el primer jefe Así como El primer hueá Que es el primer jefe Que matamos ¿Cachai? No es que peleemos Con todos los jefes Solo con algunos No más creo que Pero gracias a mi amigo Y el de la bombita Lo vamos a hacer Por favor Ahí 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 quedaste Chao Ya Seguimos Sando Que es una paja Hay que Pelear con Esos hueones Como Esos hueones Que se creen Comando Ya Ah Esto Vamos Por otra vez Uh Ya Y esta hueá Voy a tener que guardarla Hasta el final Del El Así que Tengo que cuidar Al mono También Ah Como por ahí La voy ¿O no? Ahí Bueno Nos regeneramos Vemos con que Nos va a enfrentar Más acá Ya Mi amigo Acá Tiene que De alguna manera Buscarle el ángulo Ya Eso No puedo todavía Mátalo Mátalo Cachai que mi amigo Está sufriendo Muchos daños Y yo quiero llegar Puta Con él Al final Power No sé Si será bueno Pasar esta parte No Yo creo que Va a haber otro Más allá Si yo creo que hay Ya No Es aquí Es aquí Es ahora o nunca Vamos Vamos Nueve segundos Para matar Este cretino Miren Quien es El tarado este Que dispara Ah Lo voy a dar Con todo Nomás Ya Ah Que no me mate Mi amigo Una Dos Mira que ahora Te puedo atacar De lejos Mientras Hacés tu mariconá Y no están Esas Hueaditas Que colocaste Delante Para que me ataran Ahí tenis Vamos Tanto Comando Y la hueá Ya Que más comando Por ahí Ah Ya Tenimos gravedad Es como Vamos Demuestra todo Lo que aprendiste Vamos 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 No Me confundí Me puedo confundir También No Esos Buenas De la Ya Buen Esos Buenas De las Metralitas Hay que Arletir Nomás Buen Ah Chucha No lo Vi Ya Ya Compadre Energía Vamos 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 Ya Listo Vamos Miren Los Weones Monos De Mierda Wean Perdió un Ah ya ¿Con quién peleó ahora? Ya démosle nomás No hay alguna Que me sane Algún Algún Bonus Life Wean Ya lo bueno es que llegó el amigo acá Wean Llegó el amigo De acá Ya démosle nomás Este wean Facilito Ya es que démosle las manos Ya Eso Bien amigo Bien Somos El mejor team del mundo Si wean Ahora si el wean No Ya listo Ahí quedó Chao Vamos Mi socio está medio Está medio molido Wean Ya está que muere Wean Cualquier momento Mi compadre amigo Aquí muere No Eso vamos Bueno Bueno vamos No Me lo mataron No voy a vengar Si es que vivo Wean Porque estoy con Que buena posición Wean Estoy con Estoy con Dos de energía Wean Hay un Un regen Ya está Guay que activar la cámara Antes de que el cohete Ahí está el cohete Que tenemos que destruir Pues compadre Llegué Ya A ver si tiene que ser beta Ña 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 Vamos Listo A ver Ah que hay ahí Una moneda Chao con la moneda Ya hay el otro Vamos Hay que tener cuidado acá Porque hay mierdas de esta Estamos muy bajos de energy Hay que ser como un poco Atreídos Y cuidados Ya acá Uh Ya después van a morir las cajas Van a cargar de hacer cagar Estos weanas Total el mono Mi amigo Va a aguantar de más De aquí hasta el final Aguanta cagado a la risa Lo que sí Tengo que eliminar Todo lo que me encuentre Para después bajar A buscarlo Están estos weas Mátalos 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 Guapa ¿Para dónde te fuiste weas? No ya Vamos Ese es mi límite Ese es mi límite Estos weas de acá De alguna manera Tengo que pasar para acá Listo Estamos Tenemos Energía Compadre Tenemos Una B Hola A ver ¿Qué hay acá? Moneda Ya Estamos Uy Ay Muero quemado No Era real La otra vez ¿O no? Sí Porque Tiene que haber Una B ahí Weas Porque Perdí la B de acá Así que Tiene que haber Una B aquí Dime que sí Entonces Para allá Para acá Para allá Para acá Perfecto Vamos Hop 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 Energía no hay Estamos llenos Vamos Trece segundos Vamos Con Tutti Cuanti Vamos Ya Mientras mi hermedura Está pensando El primer enemigo También se pone una Y aplicamos La técnica De darle con todo Que te crees ¿Crees que me va a hacer daño? Que me duele La weón Ya Ahora Pasamos Al nivel 2 Ah A ver Que tanto Ahí mi amigo Haciendo de la suya Y te pego Toma Cagó Este weón Corre para los lados Pero como fui más rápido Que él Vamos a repartirle Unos cornetes Que buen Video game Compadre Que buen video game Hay que escapar rápidamente Porque va a explotar Toda la Toda la Zona De los De los enemigos No sé quiénes serán Los enemigos También eran los enemigos Nunca Nunca Indaguee más En la historia del juego Puta La explosión Mató a mi amigo Weón No pensé que Agragar este juego Weón Explosión Compadre Ahí la La mega explosión Weón De toda la weón Y toda la gente Chatterhand Lo hizo de nuevo El juego El recuerdo Lo hizo otra vez ¿Qué está ahí? Estoy yo ahí Mirando de lado El weón Mira ahí ¿Qué está ahí o no? Se caga la risa Con su brazo lisiado Ten Buena la wea Y ahora empiezan a aparecer Todos los Los nombres De los personajes Todo el clungneo Poco La verdad que si soplo En el micrófono Suena feo Puro Puro problema Ahí está ese Que como que Jugaba con la gravedad Bueno en resumen El juego es muy bueno Es muy entretenido Merece Estar en una colección Las gráficas Son muy bonitas Los colores Bien combinados ¿Cachai? El personaje Está súper bien detallado Y Es como muy de Como les decía Adelante Es muy como El Batman De Nintendo El Batman 1 El de Sunsoft Es como El Ninja Gaiden Tiene como La gráfica Parecida Como el Power Blade El Power Blade También tiene La gráfica De esta onda Me gustan Siempre me han gustado Estos juguitos Así de bonitos Chiquititos Que corren Y todo Hacen su wea Me encantan Estos juegos Buena music Yo decía Que ese mono Se parecía A un amigo mío Y ahí estoy yo ¿Cachai? El héroe Como siempre Especiales A gracias A Kevin Robert Mike Y Jim ¿Ya? Chaleco Nos ganamos Una vida extra Alejandro Covelli Castillo Ya pues ahí Queda el juego ¿Qué les pareció? 1991 Chaleco Natsume Ah Quiero contarles Que también hay otra Versión china De este juego ¿Ya? Y que en esa Versión china El personaje Es como un robot Pero yo me quedo Con esta wea Me gusta más La gráfica así Como biomecánica ¿Cachai? Me quedo todo el rato Con este Estas gráficas Que le colocaron En la versión Americana Bueno Sin nada más Que decir Estimados Los dejo Ahí se vio el mouse Pasando por entremedio Y espero que les haya gustado Este otro episodio Del juego del recuerdo Lo más probable Que el que se venga ahora Oye Ya me terminé El El Secret of Mana Bueno Estoy Lo voy a empezar a subir De a poquito Estoy peleando Con el último mono Está más duro Que cachan paná Pero Estoy En ese juego El Batman Como les decía También lo estoy probando harto Todavía uno de NES Que los quiero subir Los tengo anotados Pero ahí Ah El Rigger Compadre Ese Rigger Va a tener que estar En el juego del recuerdo Y bueno Otros más de Atari Que son mis favoritos Que bueno Me he estado dando cuenta Que hay juegos de Atari Que son re complicados El especial de Halloween Como siempre lo hago Va a estar difícil Este año Muy difícil Y nada por eso Espero que les haya gustado Este super mega Juego de Chatterhand Nos estamos viendo En otro jueguito Del recuerdo Que estén bien Y suscríbanse Compartan Quiero llegar a los mil Pues ya quedan Como ciento Like nomás Suscriptores Ya Cuídense Adiós Mañana hay que trabajar La paja